Mucho llevo y más no quiero Ya completan mi equipaje Un amor, un color de cielo y un rencor, un color de sangre Y un sobrante de ternura Que no tuvo en quien quedarse Y un dolor que por constante no me quiso abandonar Ya es muy pesado para quien no tiene Y un tanto amigo que achique pena Una caricia que en la tarde esperé Y una esperanza de llegar y de vuelta Sería más fácil caminar sin equipaje Llegar un reto de ilusión, un sueño Pero tus manos sin piedad rompieron Todos los sueños de mi corazón Triste carga es la que llevo En la vida calle abajo Las tres minutos de recuerdo Esos faltos de un fracaso Y el dolor de un sueño Y el dolor de un sueño Y el dolor de un sueño de la tarde Y la esperanza de llegar y de vuelta Sería más fácil caminar sin equipaje Llegar un reto de ilusión, un sueño Pero tus manos sin equipaje Pero tus manos sin piedad rompieron Todos los sueños de mi corazón Sería más fácil caminar sin equipaje Y el dolor de un sueño de la tarde Y el dolor de un sueño de la tarde Sería más fácil caminar con la tarde Gracias.